y y Epo laguno con que trillazo chapelen Kanaldera eta honetan aventura bataila da karrisuet jolaztuko duguna Morgana lefei edu Hemen jartzen duen modu aneterdera esela de chicera ea ser modus modatzen garen Ba... eta esateko ez da kit nolako Batalle izango den eseresa lez du da la ginejogia ¡Gastu! ¡Kaosaren Contra! A ver... Echaiak... Trollak, Warbaruak... Errefortzuekin... Bueno, eso ya tuko gara. ¡Kaosaren Contra! Jokatxe a Inoasis Derresa... Meta ganez da que guzea... ...atresfortzumote... ...izan ditxaketen... ...veraz, sufridxe... ...atogatogos aigu... ...atresfortzumote... 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 ...hemen jarruko ditugu... ...hagoek main apur bat... ...bananduta... ...apur bat... ...hanno... ...orrelang... ...harculasleak arien batzuk emeen... ...defentsean bat egiteko... ...ehuek... ...ehueen eta— ...ehuek... ...ehueen behartuko ditu gaura... ...aketortze guchead gana... El enemigo está listo El enemigo está listo Se trata de ser un poco de la curva El enemigo está listo de la azteca Se trata de ser un enemigo les doy un mostrante se nos rodee al que se le varying no se le desecho y se le deslizó ya lo siento La posición mantendu. Errein nuko saldunak. Hor. Grillaren saldunak. Arantxa beira bada espada. Eta beira. Eta beira. Eta beira. Eta beira. Angle terrenal. Armadura. Etemen. Bretonia ko Paladina guian. Eta beira. Eta beira. Eta beira. Tire giten. Tire giten. Suek. Tire giten. Tire giten. Suek. Filtze. Raudi raudit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esρο tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 Shwek borra Shwek borra Shwek borra Shwek borra Shwek return ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sue la Gendy! ¡Caron! ¡Horrao esto! armaduras hayamos correcto y reguino ¡Aquí! ¿Qué dice aquí? ¡Horra! Peasant Bowmen, draw weapons! Ready for orders! Run! Yes. I am the Fae. Destroy them! Come forth! Pull back! Pull back! Ufff. Oh, rar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!